Hola, soy James Pichardo, trabajo como coordinador de seguridad e información en el Ministerio de Hacienda en República Dominicana y también soy fundador de la Fundación 12CIRP, una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación y a la obtención de data que puede ayudar a mejorar y a manejar la criminalidad en línea en República Dominicana. La presentación del Ciber Observatorio a la comunidad, lo que es la reunión de CECILS aquí en LACNIC 21 fue bastante interesante. Primero porque tenía que cambiar la percepción, la percepción negativa de lo que es el escaneo en general como actividad. El escaneo, como todo el mundo sabe, es considerar una acción antes de un ataque, una acción de reconocimiento para poder saber las vulnerabilidades y las habilidades de un sistema. Pero en este caso se hace con motivos totalmente de investigación, se hace con la metodología de escaneo responsable, se hace de manera frontal, se hace de manera informativa. Entonces la reunión de esta mañana fue bastante interesante porque se trataba de eso, de cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a lo que es el escaneo. Es como todo, nosotros usamos la analogía del radar que tienen las torres de control en los aeropuertos. O sea, es como un radar donde tú estás viendo todo el radar. Los radars tú ves los aviones, pero no ves lo que tienen por dentro de los aviones. Por tanto, no cambia el tema de la privacidad, no es intrusivo. Los radars tampoco le evitan que los aviones aterricen por las ondas que transmiten. El Ciber Observatorio es más o menos así, es un escaneo no invasivo que ayuda a tener una perspectiva, una imagen casi en tiempo real de lo que es el uso de direcciones IP en nuestro país, por ejemplo. Bueno, tengo dos o tres años asistiendo regularmente, un poco para establecer el contexto. Tengo dos o tres años acudiendo a los eventos del ACNIC de manera semi-regular. Y lo que he estado viendo es, como creador de una fundación, lo que he estado viendo es cómo buscar fondos para poder realizar las actividades de investigación. Eso para nosotros, obviamente, como una fundación sin fines de lucro, la obtención de fondos es una actividad primaria. Me estupé con el proyecto FRIDA, buscando en los sitios del ACNIC, en el website del ACNIC. Bueno, empecé a leer cuál era el tema, cómo ayudaban, cuál era el tipo de ayuda, qué tenía que hacer, y me decidí a participar el año pasado, en el 2013, cuando, junto con otro grupo de cuatro o cinco personas, ganamos el premio. La relación para mí ha sido esencial. Hice una presentación esta mañana acerca del Ciber Observatorio y la relación ha sido primordial para nuestro trabajo de investigación. Si sin FRIDA, sin los fondos de FRIDA o la ayuda, no hubiésemos podido llegar a donde estamos ahora, que creo que es una buena posición dentro del área de la comunidad de seguridad. Bien, el Ciber Observatorio Dominicano es un proyecto de la Fundación 12CIRT, de República Dominicana, dedicado a escanear todas las direcciones de IP, todo el rango de direcciones de IP de República Dominicana, escanearlo en un sentido responsable, que llamamos, la comunidad lo llama escaneo responsable, quiere decir que no sea disruptivo, que no viole leyes de privacidad, que el tráfico no moleste a otras actividades dentro de la red. Y el Ciber Observatorio lo que trata es tener una imagen, una imagen situacional de la seguridad en República Dominicana, la postura que tiene que tener la República Dominicana, cuán segura es, cómo son las direcciones de IP manejadas, cuántos servicios hay de qué tipo, catalogarlos, indexarlos, normalizarlos, y un poco para al final obtener una imagen, como ya había dicho, una imagen que uno puede estudiar, puede tomar decisiones acerca de ayudarte a elaborar políticas de seguridad, políticas de manejo de incidentes y todo ese tipo de cosas. También, al principio estamos enfocados en el tema del escaneo, pero también vamos a ocurrir aspectos más pasivos, con la colocación de honeypots y la colocación de otros dispositivos de remediación y de recolección de datos. Primeramente, el Ciber Observatorio es obtener datos, obtener datos y hacerlas públicamente disponibles a la comunidad, o sea, los C-SIDs. Los C-SIDs, tal cual la seguridad operacional, necesita data para poder manejarse, para poder responder a los incidentes. Sin datos, sin data situacional, no se puede manejar un incidente de manera efectiva. Entonces, el Ciber Observatorio te da esa data, que a veces el C-SIDs no puede obtener, es muy difícil obtenerlo, no es parte de su trabajo, solamente se dedican a hacer incidentes. El Ciber Observatorio te ayuda a dar esa data, a dar esa imagen en tiempo casi real, porque se escanea cada día en 20 minutos, de lo que está pasando a nivel de direcciones IP. Sí, bueno, yo diría que son esenciales, son importantes. En mi caso, en el caso de la Fundación 12 C-SIDs, sin los fondos Frida, lo hubiésemos arrancado. Lo que me parece particularmente interesante en Frida es el monto, una reflexión muy personal. El monto, a mí me gustó muchísimo, porque en principio parecía poco, pero es como la cantidad correcta para tú hacer un uso adecuado de los recursos, hacer un uso eficiente de los recursos, por lo que para nosotros ha sido maravilloso. O sea, en vez de tener muchísimo dinero, tú tienes una cantidad casi correcta y exacta para iniciar tu proyecto. Y en ese sentido, claro, que muchas comunidades de seguridad en Latinoamérica necesitan muchísima ayuda, de seguridad y de redes en general. Necesitan mucha ayuda y este tipo de iniciativas, como Frida, obviamente, hacen la diferencia. En nuestro caso, han hecho la diferencia. Gracias. 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 Gracias.